Sigo sangrando en palabras, el desencanto y la rabia, caricia llena de nada, que olvidarás Con el alba, sigue arañando tu marcha, lo que fuimos partió ramas, donde han ido la esperanza, de ser algo algún mañana Tu voz puede acojonarse, pero hablarán las paredes, de la calle del derroche, los asientos de aquel coche Dime que ya no te acuerdas, donde dejaste las huellas, fundidas en mis macetas, en mis sonrisas escuetas Y ahora encofraré en mi memoria, la libertad de los besos desplujados en un bar a escondidas Tus delirios, la crudeza de revolcarse en pelotas, en lechos de prejuicios La impaciencia, ya viva el puto silencio, que sale de tu boca Cuantas balas malgastadas, cuantas cadenas de alfalpa Y yo voy dando caladas, mientras mi piel se desgasta De inventar cada alborada, en mis letras, en mis ganas De ser niebla a la mañana, de beberme toda el alma Y ahora encofraré en mi memoria, la libertad de los besos desplujados en un bar a escondidas Tus delirios, la crudeza de revolcarse en pelotas, en lechos de prejuicios La impaciencia, ya viva el puto silencio, que sale de tu boca La impaciencia, ya viva el puto silencio, que sale de tu boca Y ahora encofraré en mi memoria, la libertad de los besos desplujados en un bar a escondidas Tus delirios, la crudeza de revoltas en pelotas, en lechos de prejuicios La impaciencia, ya viva el puto silencio, que sale de tu boca Siento que se adueñan de mis actos los instintos de rata, que roen mis entrañas Después de emborracharse mi calma, de beber de tus ganas, de cerrar mis persianas Siento que se adueñan de mis actos los instintos de rata, que roen mis entrañas Después de emborracharse mi calma, de beber de tus ganas, de cerrar mis persianas Se adueñan de mis actos los instintos de rata, que sale de tu boca ¡Gracias!